¿Se conoció otra nueva donación de Lautaro Martínez? Hoy en la tarde la hizo conocer el intendente de la ciudad. Hablamos del doctor que ya había dicho que había una primera donación que hizo Lautaro hace dos semanas o diez días y que iba a llegar la segunda. Bueno, llegó esa segunda donación que consta, por ejemplo, de 3.500 camisolines, 1.000 litros de alcohol en gel, 1.000 cofias, 3.800 barbijos sanitarios. Estamos hablando de números que, si fueran necesarios, serían en un caso de una extrema situación. Pero que si no pasara, que si en Valladolid no se necesitase, no vivamos un pico, estaremos hablando de material y sumos médicos para hospitales públicos que van a servir por mucho tiempo. Y eso es muy positivo lo que está haciendo Lautaro, como lo había hecho Rodrigo Palacio, como algún deportista me dice que lo está haciendo de manera privada y no se ha dado tanto a conocer.